Las marcas cardinales indican por el punto cardinal por el que se puede navegar sin peligro, norte-sur, este-oeste. Los cuatro cuadrantes están limitados por las demoras verdaderas siguientes. El cuadrante norte por noroeste-nordeste, el este por nordeste-sudeste, el sur por sudeste-suroeste y el oeste por suroeste-noroeste. Estas demoras son tomadas desde el punto balizado, desde el peligro. Las marcas cardinales reciben el nombre del cuadrante en el que están colocadas. Es decir, la marca norte está al norte del peligro, por lo que se puede navegar por el norte de ella y, por lo tanto, la dejaremos por nuestro sur. La marca este está al este del peligro, por lo que se puede navegar por el este de ella y, por lo tanto, la dejaremos por nuestro oeste. Además, las marcas cardinales pueden usarse para indicar aguas más profundas de alguna zona, el lado por el que se ha de pasar para salvar un peligro, para llamar la atención sobre una configuración especial de un canal, etc. Ahora vamos a ver cada marca cardinal por separado con sus características específicas de color, forma y luz. La marca cardinal norte indica que se puede navegar por el norte de la boya, por lo que la dejaremos por nuestro sur. Es de color negro y amarillo. Tiene forma de castillete o espeque. Y la marca de tope, que es obligatoria, serán dos conos negros con los vértices hacia arriba. La luz será de color blanca y, de ritmo, será centelleante rápido continuo o centelleante continuo. Para poder acordarnos de la marca norte, los dos conos negros se apuntan hacia el norte, hacia arriba, y será de color negro y amarillo, estando el negro arriba, porque hacia ahí apuntan los conos. La marca cardinal sur indica que se puede navegar por el sur de ella, es decir, que la dejaremos por nuestro norte. Es de color amarillo y negro, con forma de castillete o espeque. Y como marca de tope obligatoria, lleva dos conos negros con los vértices hacia abajo. De noche exhibirá una luz color blanco, de ritmo centelleante rápido, seis centelleos cortos y un destello largo cada diez o quince segundos. Para poder acordarnos de la marca sur, los dos conos negros se apuntan hacia el sur, hacia abajo. Y será de color negro y amarillo, estando el negro abajo, porque hacia ahí apuntan los conos. La marca cardinal este indica que se puede navegar por el este de ella, es decir, que la dejaremos por nuestro oeste. Es de color negro-amarillo-negro, con forma de castillete o espeque. Lleva una luz color blanca, de ritmo tres centelleos cada cinco o diez segundos. Y como marca de tope obligatoria, lleva dos conos negros con las bases unidas. Para poder acordarnos de la marca este, solo tenemos que seguir el borde izquierdo de los conos, que describen una E mayúscula, tal como se muestra en el esquema. Y será de color negro y amarillo, estando el negro arriba y abajo, porque hacia ahí apuntan los conos. La marca cardinal oeste indica que se puede navegar por el oeste de ella, es decir, que la dejaremos por nuestro oeste. Es de color amarillo-negro-amarillo, con forma de castillete o espeque. Lleva una luz color blanca, con ritmo nueve centelleos cada diez o quince segundos. Y como marca de tope obligatoria, llevará dos conos negros con los vértices unidos. Para poder acordarnos de la marca oeste, solo tenemos que seguir el borde izquierdo de los conos, que describen una W mayúscula, oeste, tal como se muestra en el esquema. Y será de color negro y amarillo, estando el negro en el centro, porque hacia ahí apuntan los conos. Además, para poder acordarnos de las luces, éstas funcionan como un reloj. Es decir, la marca este tiene tres centelleos. La sur, seis más uno, ésta tiene algo especial. La oeste tiene nueve centelleos. Y la norte tiene infinitos, porque doce eran muchos. Además, las luces son blancas, porque el color de las marcas es negro y de noche no se vería, así que pusieron el opuesto, el blanco. ¿Cómo suelen preguntar en el examen sobre las marcas cardinales? Si navegando encontramos una marca cardinal norte, navegaremos por su norte, por lo tanto, la dejaremos por nuestro sur. Nada tiene que ver Vabor o Estribor, a menos que nos digan de dónde venimos. Además, el cuadrante está limitado por la demora noroeste-nordeste. Si navegando encontramos una marca cardinal este, navegaremos por su oeste, por lo tanto, la dejaremos por nuestro oeste. Nada tiene que ver Vabor o Estribor, a menos que nos digan de dónde venimos. Además, el cuadrante está limitado por la demora nordeste-sudeste. Si navegando encontramos una marca cardinal sur, navegaremos por su sur, por lo tanto, la dejaremos por nuestro norte. Nada tiene que ver Vabor o Estribor, a menos que nos digan de dónde venimos. Además, el cuadrante está limitado por la demora sudeste-suroeste. Si navegando encontramos una marca cardinal oeste, navegaremos por su oeste, por lo tanto, la dejaremos por nuestro oeste. Nada tiene que ver Vabor o Estribor, a menos que nos digan de dónde venimos. Además, el cuadrante está limitado por la demora sur-oeste-noroeste. Si hablamos sobre peligros, al encontrar una marca cardinal norte, dejamos el peligro por nuestro sur. Al encontrar una marca cardinal este, dejamos el peligro por nuestro oeste. Al encontrar una marca cardinal sur, dejamos el peligro por nuestro norte. Y al encontrar una marca cardinal oeste, dejamos el peligro por nuestro este. Las marcas de peligro aislado indican un peligro en alta mar y a su alrededor hay aguas navegables, por lo que se debe pasar a una distancia prudencial. Son de color negro con franjas rojas horizontales, con forma de castillete o espeque o cualquier otra elegida. La luz es blanca con grupos de dos destellos y como marca de tope llevarán dos esferas negras. Las marcas de aguas navegables indican que las aguas que rodean esa marca no son un peligro y se puede navegar sin ningún problema. Como ejemplo de marca de agua navegable es un punto de recalada, un eje de un canal de entrada a un puerto o un peligro que ya no lo es. Son de color blanco con franjas rojas verticales, de forma de esfera o castillete o espeque. Llevan una luz blanca con ritmo y sofase de ocultaciones, un destello largo cada 10 segundos o bien una señal morse alfa. Y como marca de tope llevan una esfera roja. Las marcas especiales no sirven como ayuda a la navegación, simplemente indican una zona o algo especial que está indicado en una carta náutica. Como por ejemplo, peste factorías, zonas de pesca, zonas de cableado submarino, vertederos, zonas de ejercicios militares, zonas para barcos de recreo, etc. Son de color amarillo y podrán tener cualquier forma. De noche tendrán luz de color amarilla y de cualquier ritmo, excepto el ritmo establecido para las marcas cardinales, de peligro aislado o de aguas navegables. Y como marca de tope llevarán una aspa amarilla. La Administración puede establecer otras marcas especiales diferentes a las explicadas, siempre que no den lugar a confusión con las otras y se ponga en conocimiento de la Asociación Internacional de Señalización Marítima. Por ejemplo, las que sirven para balizar rápidamente los naufragios peligrosos, que se utilizan a partir de 2007. Estas marcas no entran en temario. Los peligros nuevos que se han descubierto recientemente y que aún no figuren en las publicaciones náuticas deberán ser balizados según las reglas de balizamiento. Si el peligro es grave, al menos una de las marcas utilizadas se duplicará tan pronto como sea posible. Esta marca duplicada será retirada cuando la autoridad lo considere oportuno. Cualquier señal luminosa será de ritmo centelleante o centelleante rápido correspondiente a las marcas laterales o cardinales apropiadas. También puede señalizarse con una baliza racón, con la letra morse delta, una larga y dos cortas. Baliza racón significa que en las pantallas de radar se puede ver a una milla una raya y dos puntos. Este es un ejemplo de un puerto y sus aguas colindantes. A la entrada encontramos una marca de aguas navegables, que no indica ningún peligro, sino la entrada a puerto. Entrando a estribor hay las verdes con forma de cono y a vavor las rojas con forma de cilindro. Un poco más adelante encontramos una marca de bifurcación, de canal principal a estribor, lo que significa que hay un canal secundario a vavor. En ese canal secundario, una vez se pasa la bifurcación, hay verdes a estribor y rojas a vavor. Fuera de puerto encontramos una marca cardinal este, cerca del espigón, que nos indica que debemos navegar por el este de esta marca, ya que al oeste hay un peligro. Más al norte hay una marca de peligro aislado, por lo que debemos ofrecerle suficiente resguardo y no acercarnos. Y al sur encontramos una marca especial, que para saber qué es, se deberá consultar con una carta náutica.